¡Hey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y no sé si puedes ver que estoy en el aeropuerto. Estoy en el aeropuerto. Voy a salir a las 7 de la mañana para Dallas Fort Worth. ¿Y por qué voy para Dallas Fort Worth? Porque allí tengo que alquilar un carro y guiar hasta Oklahoma, Durand. ¿Y por qué no llegué a Oklahoma? Bueno, porque es que el aeropuerto de Oklahoma queda a la misma distancia del sitio que yo voy que el aeropuerto de Dallas Fort Worth. Así que cogí el de Dallas. Los pasajes eran más baratos al de Dallas. No preguntes más. De todas maneras, ¿de qué es este video? Pues resulta, si ustedes vieron mi video anterior, es que yo compré el carro de mis sueños. Y hoy estoy tomando el vuelo para llegar al dealer y filmar los papeles del carro de mis sueños. Si no has visto el video anterior, todavía no sabes cuál es el carro de mis sueños. Pues entonces quédate aquí y no te vayas. Espérate, espérate, que cometí un error. Hayas visto o no el video anterior, más te vale que te quedes aquí y no te vayas. ¡Terricola! ¡Hey! ¿Qué está pasando? 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 Soy la madre Soy la madre Dime algo terricola Dímelo, dímelo, dímelo terricola acabando de aterrizar aquí en Dallas, forward A vos también Gracias por todo Siempre me pongo la mascarilla en los aviones porque imagínate uno encerrado ahí respirando con todo el mundo, hay que cuidarse ¿Cómo estás, hermano? ¿Estoy bien? ¿Todo bien? Sí, señor. ¿Cómo September? 은wich Roboty join Pero después directo al DSA. A ver este... Liebe Verge. Esperanza la Red. Ok? Es a 2 horas de este aeropuerto. Así que hay que jalar. Ya estoy aquí en el área de alquiler de autos. Me dijeron que cualquiera de estos carros puedo utilizar. Perdónen si se está moviendo un poco la cámara. Porque esta floja la encantar. No se. Tenia ganas de coger un Hyundai verdad. Porque es que no. Hace tiempo que noガíe un Hyundai. Bueno. hay una Acura también, no sé vamos a ver qué carro cojo luego de ver un par de carritos me decidí por este que es un Honda Accord, se ve super nice, bastante cómodo Honda Accord, nunca he tenido un Honda Accord fíjate, no he tenido tuve un Honda Civic cuando era chamaco en el 95, pero Honda Accord nunca he tenido, así que nada a guiar de camino al dealer donde está la nena la nena oye Terricola y me comí algo chiquito, tuve que comerme unos chicken fingers que no es lo que a mi me gusta comer pero es que tenía mucha hambre y fue lo primero que encontré abierto ahora, estoy aquí, miren, en Bucky hay un video mío en esta misma gasolinera, mire esto mire esto la más grande de todo Estados Unidos hay uno, hay un video de esta gasolinera, o sea, un video mío en el canal, de esta gasolinera en Florida, pero esta es la de Texas, esta es la más grande de todo Estados Unidos así que voy a entrar aquí a comprar los chocolates de aquí, que son los mejores y un hamburguito también óyeme, estoy en un taponcito ahora, no sé si pueden ver ahí fíjate que dice que quedan 7.1 millas 7.1 millas para llegar al dealer Stuttville Stuttville Chevrolet of Durán, Oklahoma uy, estoy lucido oye, estoy nervioso estoy nervioso, porque tú sabes voy a verla por primera vez es como cuando, como cuando uno va a salir con una jeva la primera vez que uno dice coño, le gustaré le gustaré el perfume que tengo le gustaré no sé, a lo mejor cuando la corbeta me vea tú sabes se pone así un poquito tímida, ¿entiendes? pero ella me va a coger cariño ella me va a coger cariño vamos allá ya estamos aquí en el deal no sé si lo ven ahí arriba que dice Chevrolet y ya estoy a ley de nada de ver la nena la corbetita veremos a ver cómo se ve Terricolas, acabo de entrar al dealer me entregaron la llave y les voy a mostrar ahora la corbeta 20, 23, 70 aniversario voy a voltear la cámara para que la vean bien pero quiero mostrarles por ejemplo aquí en la parte de atrás en el cristal no sé si va a ver se va a ver bien dice 70 aniversario aquí en el cristal también cuando la abrimos tengo que mirar bien cómo es que se abre porque todavía ni se ve cuando la abrimos vemos aquí en el interior de la corbeta que dice 70 aniversario ahí en la placa la verdad es que es una emoción muy grande la que siento en este momento voy a simplemente a voltear la cámara y a grabar la corbeta ya para que la puedan ver directamente a ella y no yo hablando aquí chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, ay, ay! ¡Oigan eso! ¡Oigan eso! La van a sacar porque vamos a llenarle el tanque. Vamos a llenarle el tanque para que mañana venga el carrier y se la lleve hasta Florida. Así que la voy a guiar por primera vez ahora. Ya ustedes saben que estoy emocionado. Gente, ¿qué les puedo decir? La sacamos de ahí adentro. Voy a ir a llenarle el tanque. Ustedes no se imaginan la emoción que siento ahora mismo. Pero es una emoción bien grande. Es una emoción bien grande. Otro logro más en mi vida. Otra manifestación física del resultado. Primero, de los talentos y habilidades que he recibido de parte de Dios. Y segundo, la manifestación física del sacrificio, del trabajo, de la dedicación. Y yo que hablo con cojones, no tengo palabras. De verdad. Yo no sé si ustedes la ven tan hermosa como yo, pero yo la veo espectacular. Chevrolet Corvette, año 2023. Edición 70 aniversario. Custom Build. Lo único que me queda por decirle es, ¡Jesucristo! ¡Te quiero, nene! ¡Qué rico! Ya estoy aquí dentro de la Corvette. Ella es Lazy. ¡Dale hola, Lazy, a mis personas! Ella ha sido genial. Ella ha sido genial. Me ha atendido, de verdad. Ella ha sido genial. O sea, la recomiendo. Altamente recomendada. ¡Muy recomiendo a esta chica aquí, Lazy! Así que vamos a guiar. Miren esto, qué cosa bella. Vamos a guiar al garaje ahora. A llenarle el tanque. ¿Y qué les puedo decir? ¡Soy lucido! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Del banco. Ya le puse la garantía extendida. Le puse la garantía extendida. De 5 años, 60 mil millas bumper a bumper. Porque ya trae 3 años, 36 mil. Este... Es increíble cuánto, cuando a mí me dan un micrófono, ponen una cámara. Yo siempre tengo palabras que decir. Pero... Qué complicado se me está haciendo cerrar este video. Ustedes no tienen una idea. De verdad que no la tienen, ni la van a tener nunca. De cómo yo me siento ahora mismo. Aquí no se trata de... Coño, mira, una corbeta. O sea, no se trata de lo que uno está mostrando. Se trata de... De un sueño de un niño a los 11 años. Y que tardó 40 años trabajando para lograrlo. Yo siempre he dicho que yo nunca he dado un palo. Ojalá de uno un día. De esas veces que uno da un palo y dar un montón de chau y olvídate. Y eso es... Nunca. Yo siempre he tenido que hacer mi carrera paso a paso. Trabajando durísimo. Pero le tengo que dar gracias a Dios porque he hecho una carrera. A diferencia de personas que quizá dan un palo y no duran. Este... Pero ha sido bien duro. Ha sido bien duro. Hoy... Yo sé que mi papá, mi mamá, mi hermano... Desde el cielo están mirando lo que estoy logrando. Y yo sé que... Papi es uno que debe estar llamando. Olvídate. Llamando a todos los ángeles. Llamando a todos los panas de él. Mira, ¿viste el nene mío? Que se compró una corbeta. Pero, gente... Todos los sueños se pueden hacer realidad. Simplemente tenemos que... Ponerle el plan en marcha. Y trabajar para ello. Tardé 40 años. Que pude haber hecho... Lo pude haber hecho en 20 años, sí. Pero al igual que todos... He cometido muchos errores. Y los que sigo cometiendo. He perdido mucho dinero. No por droga, ni por juego, ni por... He perdido mucho dinero. Me refiero a que he dejado de ganar mucho dinero. Por irresponsable. Por las veces que... Estuve en la zona de confort. Y cuando digo irresponsable, me refiero... A irresponsable conmigo. No con la gente. Irresponsable conmigo porque... No utilizaba mi talento a toda su capacidad. Cuando estaba bien económicamente, me tiraba para atrás. No aspiraba a más. Y no tenía un plan diseñado. Tenía el sueño. Pero no tenía el plan, ni la estrategia. Hoy día, trabajo las cosas de manera distinta. Todos los días le pido a Dios que, por favor, me mantenga en el camino correcto. Porque ninguno de nosotros estamos exentos de cometer errores. No importa la edad que tengamos. Y le pido a Dios mucha fuerza y mucha salud. Por encima del hecho de poder seguir trabajando y logrando más cosas, le pido mucha fuerza y mucha salud para seguir llevando mensajes a través de mis redes sociales, a través de mi Instagram. Mensajes positivos de motivación que puedan ayudar a muchas personas. Hoy fue el sueño mío. Hoy fue la corbeta. Uno de mis sueños. Yo quisiera que mañana fuera el sueño tuyo. Bueno, me gustaría que en este video, en los comentarios, pusiera cuál es tu sueño. Escríbelo y escribe voy a lograr o tengo, tengo tal cosa o tengo mi casa o tengo como si lo tuviera ya. Y experimenta la emoción que se siente cuando tú escribes que ya lo tienes. Y vamos a dejar eso ahí como evidencia para que cuando el sueño de cada uno de ustedes se haga realidad, podamos ir hacia atrás y ver en el video que se escribió. Y que ahora se materializó. Los quiero con cojones. Voy a hacer más videos de la corbeta porque cuando llegue a mi casa, a Florida, voy a grabar el video. Me imagino que las primeras veces que me monte y la corra, voy a hacer algún video de review de la corbeta. Ahora mismo me volvió loco. Todas las cosas que tiene, o sea, tiene más cosas de lo que yo pensaba. Así que nada, los quiero muchísimo. Gracias por acompañarme en este video donde pude ver por primera vez ese sueño que tengo desde niño. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!